Bueno, tal y como adelantamos, un avión de Malasia Airlines se ha estrellado hace unos minutos cuando viajaba desde Amsterdam hasta Kuala Lumpur y se presume que ha sido en, bueno, reporta la agencia de noticias Interfax que fue en Ucrania, al este de Ucrania. Esta aeronave era un Boeing 777 de acuerdo con Interfax y el reporte indica que se desplomó muy cerca de la frontera entre Rusia y Ucrania. Una fuente de la industria de la aviación en Moscú indicó a la agencia de noticias Reuters que el aparato fue encontrado ardiendo en esta zona y tenemos las imágenes que han llegado a través de los cables internacionales. Bueno, así es, se ha hablado de que en el avión se transportaban unos 280 pasajeros y 15 miembros de la tripulación, lo que eleva la cifra a unos 295 fallecidos hasta el momento. Por supuesto, apenas hace unos minutos de la ocurrencia de este lamentable accidente ya se han estado tejiendo una serie de versiones sobre lo que pudo haber ocurrido. Ya estamos presentándoles un mapa donde se nos indica el lugar exacto donde habría caído este avión. De hecho, una agencia rusa se ha adelantado a confirmar que este avión pudo haber sido derribado por un misil tierra-aire tipo Buk, esto pues según el ministro consejero del interior ucraniano y adelantó que tanto Ucrania como Rusia disponen de este tipo de armamento. Pero reiteramos que estas son apenas las versiones primarias que han surgido con relación a este lamentable accidente del que vuelve a ser objeto otro avión de Malaysia Airlines cuando recordemos, pues también, pues un avión de la misma línea desapareció hace ya un par de meses y nunca o hasta el momento se ha tenido rastro de lo que pudo haber pasado con dicha aeronave y por supuesto con las personas que iban a bordo. Así es, Patricia, el avión dice se ha estrellado cerca de la ciudad de Shastak, según anunciaron el jueves las agencias que hemos mencionado, Intertas e Interfax en Ucrania y esta última ha citado una fuente de las fuerzas de orden ucranianas y añadió que un grupo de rescate del Ministerio de Situaciones de Emergencia estaba en camino al lugar del siniestro, una parte de la región de Donetsk está controlada por los separatistas prorrusos, o sea que se presume o pudiera pensarse que esto tiene relación al conflicto que viven allí en Ucrania, en esa zona, con las disputas por la autonomía de este territorio. Según la agencia Ruters, una fuente del Ministerio de Interior de Ucrania ha asegurado que este avión, como dice Patricia, habría sido derribado por separatistas prorrusos, se informa la compañía en su cuenta de Twitter, que perdió el contacto con el vuelo MH17 cuando sobrevolaba el espacio aéreo ucraniano. Por supuesto, vamos a mantenernos informándoles a ustedes los detalles de este accidente que ocurrió hace unos minutos ya en Ucrania y ahí hemos tenido imágenes de lo que se puede apreciar solamente el humo de donde ocurrió este accidente.